Oté, Ana Guerra no haría esto. Aitana la lía con los fans, ¿quién te crees que eres? El escándalo que llega a Maya, Alfred y Cepeda. La es triunfita y intérprete de Vas a quedarte la lía en Instagram por culpa de un problema de agenda. Todo el mundo quiere a Aitana. Desde que salió de la Academia de Operación Triunfo no paran de lloverle las ofertas. Las principales marcas quieren contar con ella como imagen, con su música, su forma de ser y sobre todo por sus redes sociales. La triunfita es todo un éxito en Instagram. En la app de fotografía cuenta con casi dos millones de seguidores. Es la que más fans tiene de todos sus compañeros, incluso más que a Maya. Pero podría perderlos a todos por culpa de su despreocupación. Para un artista de cualquier ámbito público sus seguidores son lo más importante y gracias a ellos puede dedicarse a su profesión y a su vocación en la mayoría de las veces. Los fans de Aitana le muestran su agradecimiento por sus conciertos, sus canciones y sus discos. Pero ese cariño no es recíproco, así lo ha dejado claro la finalista de OT2017 en su cuenta de Instagram. Las redes sociales juegan un papel muy importante en sus vidas actualmente y hay que saber gestionarlas, algo que la cantante todavía no ha aprendido. Aitana está consiguiendo una gran fama internacional y esto la está superando. La artista no para de viajar, siempre está de arriba para abajo. El gran error lo cometió cuando compartió una imagen de sold out en menos de 48 horas para el festival Cap Roiv. Sin lugar a dudas hasta ahí todo normal, hasta que sus seguidores vieron el escrito que acompañaba la fotografía. Vale soy un poco desastre porque me han pasado esto y no me había enterado de que habían salido las entradas. Sois increíbles, mil gracias mil ganas decía la artista. Aitana se ha hecho un lío de agenda y es normal porque tiene un sinfín de compromisos profesionales. Pero sus seguidores se han sentido un poco molestos y ofendidos. Así lo mostraban en los comentarios de la publicación. Yo no sé cómo te están llevando que ni te comunican que salen a la venta las entradas de tu primer concierto en solitario. No entiendo nada. En fin, suerte, pero deberías rodearte de profesionales que te tengan mínimamente en cuenta y te tengan al tanto de tu carrera, escribía arroba oceiana68. Es que es filpante que la gente compre las entradas para ir a verte y ni te enteres. Que los más importante para ti sea la publicidad o dar carnaza a la prensa rosa y no hay nadie a tu alrededor que te lo diga, escribía arroba Agnes Minions.